¡Hola, hola! Yo soy Marga y hoy en un día para tu semana les enseñaré a preparar huevos de dragón para Halloween, súper fáciles, rápidos y muy divertidos. ¡Y comenzamos! Colocando en una olla agua suficiente, encendemos el fuego a temperatura media, colocamos 6 huevos y los cocinamos por 5 minutos para asegurarnos que queden bien cocidos. Cuando estén listos, los retiramos del fuego y los dejamos enfriar. El primer paso para hacer los huevos de dragón es darle golpes secos con una cuchara, así formaremos las grietas, pero debemos tener mucho cuidado para que no se desprenda la cáscara. Después de golpear los huevos, los reservamos. Para darle color a los huevos de dragón, colocamos en un vaso agua suficiente para sumergirlos. Le agregamos colorante comestible rojo hasta lograr el tono deseado. En otro vaso, colocamos colorante comestible verde y revolvemos hasta tener el tono ideal. Colocamos los huevos agrietados y los dejamos reposar por 2 horas aproximadamente para que absorba el color. Ahora, agregamos colorante comestible azul y revolvemos. Y en este colocamos colorante comestible amarillo. Agregamos los huevos y los dejamos reposar. Después de transcurrido el tiempo, los sacamos del agua, los escurrimos en papel absorbente y les retiramos la cáscara. Así de fácil y rápido podremos lograr una receta bonita y divertida para Halloween. Y este procedimiento lo repetiremos con todos. Los pueden hacer de los colores que deseen. Estos huevos de dragón son ideales para hacerlos con los niños porque así pasarán un momento divertido. Si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas y actives la campanita para recibir nuestras nuevas recetas. En un día para tu semana preparamos recetas fáciles, pocos ingredientes y deliciosas. Si preparas alguna de nuestras recetas, nos puedes enviar una foto con el resultado a través de Instagram. Un día para tu semana. Y así la publicaremos. Espero les haya gustado esta receta tan práctica, ideal para cualquier celebración y para compartir en Halloween. Si quieres apoyar nuestras recetas, las puedes compartir y darle me gusta. Muchas gracias por ver nuestros videos. Chao, chao.